Todos somos diferentes por fuera y por dentro. Hoy lo vamos a ver con la nutricionista Carla Knott y con el doctor Aleix Pratt. Tener en cuenta nuestras características personales es fundamental para superar cualquier reto en la vida, como por ejemplo enfrentarse a una dieta. ¿No es así, Carla? Exactamente. En una dieta no basta con contar calorías, hay que tener en cuenta muchos otros factores, desde el estado de salud de la persona, si toma alguna medicación, producto natural, vitaminas, complementos, e incluso alergias, intolerancias alimentarias, gustos, aversiones, aquello que no podamos ni ver, e incluso las habilidades culinarias o los horarios de trabajo. Todo esto garantiza el éxito a la hora de personalizar una dieta. Entonces, por lo que me estás contando, una dieta que sea beneficiosa para mí no tiene por qué serlo para otras personas. Tal cual. Aunque tú te parezcas a otra persona o vuestras actividades sean similares, tenemos el componente de la variabilidad genética, aunque lo mismo que por fuera tenemos diferencias, internamente ocurre lo mismo, las digestiones no son iguales, la manera en la que procesamos o absorbemos los alimentos pueden variar significativamente de una persona a otra. De hecho, para muestra de ello hemos preparado dos ensaladas que visualmente son idénticas, mismos colores, mismas formas, número de ingredientes, pero si lo analizamos a nivel nutricional los componentes son totalmente distintos e irían enfocados a personas con objetivos dietéticos totalmente diferentes también. Estamos hablando entonces de dietas hechas totalmente a medida. Totalmente a medida. Y esto, si nos trasladamos a tu campo, el de la medicina y más concretamente el de las terapias oncológicas, ¿se puede lograr este grado de individualización? Vamos en el camino. De hecho, ya estamos individualizando el tratamiento delante del paciente tenemos en cuenta ya variables como la edad, si tiene otras enfermedades, el sexo, incluso las necesidades del paciente. Este es un tipo de individualización que la hacemos cada día y adaptamos el tratamiento en base a estas variables. Todo esto está cambiando muchísimo, está cambiando muchísimo porque estamos conociendo la biología de estos cánceres. Mientras que antes llamábamos un cáncer, pues cáncer de pulmón, cáncer de mama, ahora empezamos, gracias a la biología, a poner apellidos a este cáncer. Y esto es otra variable que antes no teníamos. ¿De qué habláis cuando habláis de medicina de precisión? Pues concretamente hablamos de estudiar este cáncer a nivel biológico, a estudiar los genes, a poner apellidos a este cáncer. Es decir, estas dos ensaladas aparentemente parecen, podrían ser un cáncer de pulmón las dos, un cáncer de mama, pero si vamos a los detalles son distintas. Y esto es lo que estamos haciendo, subdividiendo cada tipo de cáncer en distintos grupos. Y esto al final lo que nos tiene que llevar, y nos está llevando, es a tratar de una forma mucho más específica al paciente. Y una pregunta para los dos. No sé si cada uno en vuestro campo, en la nutrición y en la medicina de precisión, ¿creéis que queda mucho por recorrer en el futuro? La verdad que sí. En el campo de la nutrición todo avanza rápido, por suerte. Incluso estudios a nivel de composición de alimentos estamos descubriendo componentes que antes desconocíamos, incluso cómo nos pueden afectar, cómo pueden interferir a nivel hormonal. Es realmente un campo que está dando mucho de sí y que creo que si se sigue por ese camino va a ser una de las claves para prevenir muchas enfermedades. Como comenta Carla, en el ámbito oncológico sucede un poco lo mismo. Estamos avanzando de forma muy clara, hacia una medicina mucho más personalizada. Es verdad que hay muchos retos, pero está claro que el objetivo está marcado, que es el de curar más, el de, si no curamos, cronificar esta enfermedad, hacer que se pueda vivir con esta enfermedad, como se puede vivir con otras enfermedades. Y cuando curamos, que también curemos mejor, porque esta medicina de precisión nos debería permitir ser menos agresivos en los tratamientos o al menos no tener tantos efectos colaterales de la cirugía o de los tratamientos que estamos dando. Y ya para terminar, tengo una última duda, doctor. No sé si todos los pacientes se pueden beneficiar de esta medicina de precisión. A día de hoy, no. Claramente hay grupos específicos de pacientes que ya se están beneficiando de esta medicina de precisión, pero ahora mismo estamos en la punta del iceberg. Yo creo que en los próximos años, con más estudios, más evidencia científica, yo creo que una gran proporción de pacientes con cáncer podrá beneficiarse, pero aún hay mucho por hacer. Puede que en un futuro podamos dar una respuesta precisa a todas esas enfermedades y seguramente también mantenernos mucho más saludables. Esperemos. De las verdad es que tengo ganas de ver ese futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!